Hola amiguitos jugones, bienvenidos al canal, soy Barolete, que tal estáis? Hoy vamos a empezar un juego nuevo, bueno, 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 que digo juego? Un juegazo nuevo, un MMORPG free to play Basado en tema de artes marciales, como muy Kung Fu Impresionante, de verdad, muy bueno, con buena historia Pero bueno, todo eso ya lo vamos a ir viendo Este juego, a mi me recuerda muchísimo a las típicas películas Como puede ser la de Tigre y Dragón Muy en plan de pedazo de saltos, peleas, espadas, dagas, bueno Muy muy chulo, de verdad, ya lo iréis viendo Vamos a ver, lo primero, como en todos estos juegos hay que definir a tu personaje Bueno, pues podemos, ya sabéis, aquí típico cuerpo, cabeza, lo que sea Vamos a ver, como nos montamos al personaje, chicos A ver, pelos, mira, me gusta este Como muy rollo samurai, me gusta A ver, a ver, caras A ver, como podéis ver las caras tampoco es que, a ver Tenga una variedad a la hora de la creación muy exagerada, ¿vale? Al menos lo básico, luego eso va cambiando, de verdad No me gusta esta Ojos A ver, estos Estos, estos, de un tío ahí suspicaz, me gusta Vale, boca y nariz Pues no tengo mucho que decir Me parece bien como está Detalles Ah, mira, aquí ya está todo mucho más Eso es Detallado Vale, vale, vale Podemos poner arrugillas y cosas de esas A ver Así mismo O sea, entrecejo también podemos cambiarlo A ver Luego la nariz La boca Ahí está Cicatrices De pelea De batalla No la Vamos a ver Oh, esta, la típica No me disgusta A ver Esta, tampoco está mal Así discreta A la par que elegante Jejeje Ojo, es que esto no se podría poner en otro lado Es que justo lo tiene donde el rollo del flequillo Y para ponerlo ahí casi no se va a ver Ah, sí está bien Tampoco Uh, chaval Típica barba Esta, esta, esta Esta me parece que queda bien Lo que pasa es que no le pega a esta barba Con esta cara tan juvenil ¿No os parece? Vamos a ver Otra cara, chicos Un poco más curtida En mil batallas Esta, esta le pega más El pelo ¿Se vamos a cambiar o no se vamos a cambiar? Hostia No queda mal esto, ¿eh? Joder Super chino, chaval Jeje El super chino Va, este Venga, va Detalle ya está Nombre, vamos a ver Valolete Perfecto Vale, como podéis ver aquí, chicos Ya me creé un personaje En su momento Para probar el juego, ¿vale? Ver que todo funcionaba y demás Ya veis Nivel 8 Venga Newbie Somos novatillos Vamos a empezar, chicos ¿Veis lo que dicen? Está en chino, chicos Auténtico chino mandarín Una cosa que me ha llamado la atención Es que aquí el texto Está en vertical Jeje Y aparece derecha y izquierda Así que no me entero de nada Jejeje Bueno, básicamente Que hay 10 escuelas Más famosas De artes marciales Y que también hay por ahí Unos ¡Uh! Mira como entrenamos ¡Oh! Sí, señor Vale, lo que estaba diciendo ¡Ey! Ahí estás ¡Ayuda, ayuda! Algo le ha pasado a la villa ¡Uh! El jefe de la aldea Quiere que vaya rápidamente Eh... A ver Si recibir recompensas Todo que sea recibir recompensas A ver Ahora nos dan a elegir Cómo manejar el juego ¿Vale? Vale, aquí nos dan Tres formas de De manejo ¿Vale? Esta es la típica del juego Esta es la tradicional De los juegos de 3D Y esta es para combate Tipo acción De hecho Este es el modo de juego Recomendado Para los que estemos acostumbrados A manejar el Neverwinter Yo creo que voy a probar este Ya que cuando empecé el juego Probé este Y aunque reconozco Que era bastante bueno No me terminaba de resultar cómodo Quizá porque era absolutamente nuevo Y no estaba acostumbrado a ello Esto supongo que... Bueno, es lo de siempre Voy a probar con este ¿Vale, chicos? De todas formas Lo que dice aquí Se puede cambiar luego En la plantilla de... Configuración de... Modos de control Venga, vamos a confirmar Perfecto Muy lejos Así Mejor Muy bien, muy bien Eso es Perfecto Venga, vamos a ver con esta tía Toma ¡Oh! Hay muchos villanos en la aldea Ellos están luchando Hay mucha gente que ha sido herida Por favor, por favor Vuelve y ayúdales Y tenemos que ir por aquí, chicos Venga, nos están pidiendo Que nos carguemos A los misteriosos Luchadores Esto de aquí Toma ya Toma Mira, mira, mira A ver, más enemigos Aquí hay más enemigos, chicos Toma ya Patadón Perfecto La verdad es que este juego Tiene un modo historia Bastante chulo Con una historia De verdad interesante Que hay que ir siguiendo Paso a paso A la vez Es bastante importante Lo que hemos visto A principio Del vídeo Que comentaban Que hay 10 escuelas Famosas De artes marciales Ya que llega un momento Tendremos que elegir Una de ellas Y eso será lo que decida La clase Por así decirlo De nuestro personaje Más que la clase Lo que está decidiendo Es el estilo de combate ¿Vale, chicos? Eh Toma Toma Venga, venga, venga Ya estamos llegando Tenemos que ir hasta El jefe de la aldea Y preguntarle ¿Qué está pasando? Chicos Nos está diciendo En la esquina superior Derecha de la pantalla Fijaos Ahí están luchando Perfecto Venga, vamos a hablar con él Hola Hola, ¿qué hace? El pueblo de la espada solitaria Está siendo atacado Coge esta espada de hierro Que es el tesoro mejor guardado De la aldea Que es lo que están buscando Los bandidos Debes protegerlo Manténlo a salvo No debe caer en las manos Menos adecuadas Vamos, ya están llegando Escóndete detrás de la casa Y retírate cuando estén distraídos Vale Genial, chicos Pues nada Tenemos que ir por aquí Nos dicen que vengamos por aquí Perfecto Ah, mira, mira, mira ¿Veis lo que os decía? Modo historia Aquí hay una animación ahora Así que tú eres el jefe De la aldea De la espada solitaria Estamos buscando cierta espada Si deseas vivir Deberías darnos No sabemos nada De ninguna espada Y si supieras No te lo diría Es un inútil Muere Mira Toda esta aldea Habrá muerto por la mañana Oh, chaval No dejéis supervivientes Uh, chaval Corre, corre La leche Por aquí, por aquí Van a atacar ¿Van a atacar? Va, chaval Me están reventando Uh, muy bien Muy bien esquivado Barolete Es que digo yo ¿Y no hay ningún botón de esquive Y nada por el estilo? No Pues no, no lo hay Toma Eso es un collejón, chaval Este es mío ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Al final Y parece que es este tío de aquí Extraño A ver Me están diciendo que cliquemos ahí a la derecha Dando al control Salimos o entramos en el modo puntero O Action combat ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Clicamos aquí Para que nos den la misión Ah, ya te has levantado Hmm Ya pensaba que ibas a morir Con esas heridas tan serias Hmm Pero parece que te has recuperado bien Yo soy Lin Hudson Hmm Discípulo de la escuela del esplendor Déjame enseñarte algo guay Te enseñaré Cómo recuperar Vida Y maná Por la meditación Esto te ayudará a recuperarte más rápidamente Bueno, he dicho Aquí he traducido chi por maná Chicos, bueno, ya sabéis Es la costumbre Jeje HP que es vida Y chi que entiendo que es maná Vamos a ver Aceptamos Vale Si apretamos la tecla Z Meditamos Y nos recuperamos Genial Hey, parece que estás mucho mejor ahora Hmm Joder Estoy seguro de que eres un tío con talento en el chi Nunca había visto a nadie Cubrar sus propias heridas tan rápido Ahí está Muy bien Genial, chicos Nivel 2 Jejeje Has estado Fuera por Bueno, atolondrado Vamos a dejarlo ahí Por unos 3 días La gente del pueblo De la espada solitaria Ha sido masacrada como animales Eso es todo lo que Yo puedo decirte Eso y que eres el único superviviente Hay diferentes historias y teorías Sobre la masacre Pero Ningún ha sido capaz de explicar O involucrar A culpable Yo sé que debes estar un pelín Deprimido Pero bueno Quejarte y tal No traerá de vuelta A los Aldeanos Así que venga Vamos a A beber Para olvidarnos un poco de todo ¿Vale? Venga Entonces ya podremos Volver sobre un plan Para Vengar A la aldea De la espada Solitaria Muy bien Entonces ahora ¿Qué tenemos que hacer? A ver Si no recuerdo mal Ah perfecto Si clicaba aquí Me llevaba A mi siguiente punto Tienes que ir a la cámara De la Taberna Y coger un poco de vino Entonces Tenemos que hacer clic O darle a la R Chicos Vamos a ver Si dando a la R Todo funciona perfectamente Genial Muy bien Hala Venga Vamos para allá Uh Que lento Que lento te mueves Chaval Corre un poco Así Aunque solo sea Por hacer esto Más ameno A ver Clic aquí Para interactuar Completar Oh El olor a vino Saborear un poquito De vino Es como saborear La vida Esto está un poquito Picante y dulce A la vez Joder Nivel 3 Solo para hecho Esa misión Que maravilla Me estoy sintiendo Un poquito Achispado Que no te preocupes Se empieza a decir Cosas sin sentido Bueno Y esto parece una canción Y no pienso cantar Chicos Así os lo digo No voy a cantar Aceptamos Genial Clica para interactuar Con los objetos Vale Ahora estamos bebiendo nosotros Mira, mira Esto como bebe Como se lo pasa Espléndido Te enseñaré algunas acrobacias Hemos recibido noticias De que las 10 escuelas Están Recolectando Mercenarios Para decidir Sobre la masacre De la Aldea De la espada solitaria No te preocupes No les diré Que tú estás aquí Si el culpable es revelado Tú serás la primera persona Te lo aseguro En enterarte Cómprate un poco de ropa Pero Ve con cuidado El asesino Y su banda Deberían estar Reptando por aquí cerca En la ciudad Perfecto Aceptamos chicos Perfecto Pues vamos a Comprar ropa Chicos Genial Que nos lleva automáticamente Porque no recuerdo Donde voy a ir Ya os digo Que probé este juego Hará cosa de una semanita O así Y jugué en plan rápido Así que no me acuerdo Muy bien De los pasos Que había que dar Mira un caballo Gente Ah mira Aquí vamos a poder Comprar cositas La gente puede ser De muy poca confianza Ten cuidado A ver Vale Nos dice que bueno Que nos va a dar La ropa más adecuada Para nuestras habilidades Supongo que será esto Completamos Genial Vale Nos da otra misión Que es ir a ver A otro tío Para que nos dé Unos pantalones Perfecto Pues aceptamos chicos De ser el banquero Entonces este tío Venga va Clicamos Y que nos den Los pantalones Y ahora pues nos dará Otra cosita Venga va Llévanos Donde el siguiente objetivo Que es ese de ahí Por lo que veo Este tío herrero Todas las espadas Que es aquí Han sido forjadas Con el mejor hierro Espera ¿Qué? Ah que no estás aquí Para comprar armas No Efectivamente Estoy para comprar botas Bueno Para que me las des más bien La masacre De la aldea De la espada solitaria Uff Cerca de 30 personas Incluyendo mujeres y niños Fueron asesinados Es demasiado cruel Uff Este mira alrededor Para hablarte luego En voz baja De hecho ha venido aquí Un hombre Preguntando por unico Superviviente Bueno 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 chicos Esto se está poniendo Muy emocionante Venga vamos a ver Si vamos al siguiente punto Chicos Fijaos eh Que pedazo de templos Y Todos edificios En plan chinos Asiáticos Japones Llamadlo como queráis Desde mi punto de vista Tiene más estilo Chino Que japonés Pero bueno Si estás buscando medicina Has venido al lugar Perfecto Eso es Pues venga Dame La medicina Habéis encontrado Decía Mira Está aquí el asesino Que cabrón Oh dicen que van a venir Para acá chicos Donde apotecario Tenemos que escondernos Rápidamente Y nos dicen que Nos escondamos En el carro este Ahora si Eh Eh mira Muy gordo Tengo que estar eh Está hundiendo Del suelo El carro Pero bueno Barolete Hay que hacer más ejercicio eh Que te pesa el culete Mírale El asesino Así que Ahí estás Ahora muere Ha llegado el fin Para ti Te conozco Esto no ha acabado todavía Oh chicos Estoy intentando traducirlo Pero me está costando Esto va muy rápido Y no soy traductor profesional Hago lo que puedo A ver Zotin Te has seguido Parece que la Escuela de la eminencia Está decidida A atraparte La escuela de eminencia Es una de las Cinco grandes escuelas Y de las que mejores Reputaciones tiene En Jianghu Será difícil Conseguir pruebas Suficientemente sólidas Para involucrarle O para culparles Bueno A ver Que más tenemos que hacer Chicos Vamos a escuchar el plan De Linhu Así que parece que El hombre este Te está cazando Y que no es otro que Zotin El hijo de El gran maestro De la escuela De la eminencia Eso Bueno Podría sonar importante Pero En realidad Sus habilidades De artes marciales No te creas Que son gran cosa Un joven prodigio Como tú Debería ser capaz De vencerle ¿De verdad yo seré capaz De ser suficientemente Fuerte en tan poco tiempo? Bueno Las artes marciales Requieren Mucho esfuerzo Pero también talento Los maestros De las diez grandes escuelas Están aquí Justo en este momento Es una gran oportunidad Para un aspirante Como tú Para aprender un poquito Vale, vale Aceptamos Creo que se acerca ya Si no recuerdo mal El momento De unirnos Eso es Efectivamente Tenemos que unirnos ya A una de las grandes escuelas Chicos Vale, vale, vale Tenemos el de Infinity El de E-mail House no sé cuánto Armonía Esplendor Cefir No sé cuántos Bulam Bla, bla, bla Bla, bla, bla ¿Sabéis que es lo mejor? Que vayamos a hablar Uno a uno con ellos Y veamos Que tipo de artes marciales Tiene cada uno Vale Vemos aquí ¿Veis? Por ejemplo La escuela Infinity De la infinidad Dos espadas Vale Por lo que veo Basa Sus técnicas En el combate Cuerpo a cuerpo Principalmente Eso no está mal Es que son bastante acrobáticos ¿Eh? Vale Perfecto Ya hemos visto uno Vamos a ver este otro Splendor Guide Este es la misma escuela Que el del tío Que nos ha Ayudado ¿Vale? Bueno Mola bastante La verdad También cuerpo a cuerpo Basado en espadas Me gusta Me gusta Muy acrobático Y bastante espectacular Esto de aquí Oh mira Para hacer cargas Me gusta Este me está gustando El del esplendor A ver este otro Este es el que probé El otro día Cuando avancé Lo suficiente Para poder elegir esto Eran ataques muy rápidos Y me gustaba bastante Además Utilizaba como señuelos Muy estilo ninja ¿Vale? Como basando En el engaño Eso me gustaba Muy chulo La verdad es que sí Fijaos De hecho Es muy probable Que vuelva a elegir este ¿Eh? Vale Perfecto Ahora este otro Vale Este se basa En ataques a distancia Chicos Parece un pistolero De hecho Interesante A ver este otro Este es otro De los que más interesantes Me resultó Cuando estuve probando El otro día El juego Fijaos Es muy rollo God of War Está muy chulo Este también Parece que tiene Como dos espadas cortas Atadas con cadenas ¿Veis? Bueno De hecho Ese ataque Es de God of War Totalmente Fijaos Vamos Aquí no le recuerdo Esto al God of War De hecho Igual me cojo este Jijiji Para tener las mismas dudas Que otro día Es increíble Y vamos a esta tía Con un sombrero Con cuernos Ah vale Este solo puede ser Aprendido por chicas Vamos a ver este otro Vale Este se basa en la magia Bastante interesante Pero bueno No es mi estilo Así que Magia Al fin y al cabo A ver este Cacho espadón Chaval Este veo que se está Bufando mucho El personaje Tiene como una especie De escudo protector Si Vamos Es de utilizar una espada Grande a dos manos Interesante Me parece bastante original Pero Bueno No me llama tanto Vale Vamos a ver este otro Ah Shaolin Este es Vale Este es a base De artes marciales De puñetazos Cosas así Y bastones Pero no se Me gusta más Lo de la espada A ver este otro Que parece que tiene un espadón De hecho este Se parece casi A un samurai Eso sube un hechizo De fuego Veo que Utiliza muchos hechizos Este Vale chicos Pues esos son Todos los que Hay para elegir Francamente Estoy entre El que es tipo God of War El que es tipo Ninja Y el que es Tipo espadachín Como el que nos ha Salvado Vale Vale chicos Me he decidido Yo creo que voy a Coger el de tipo God of War Aunque solo sea Por probar algo diferente Aunque probé El otro día Vale Y luego ya Cuando lo pruebes Y veo que me gusta más Lo otro Volveré a jugarlo Yo por mi cuenta Nos unimos Vale Te voy a enseñar Las habilidades Del sol Y la luna Presta atención Genial chicos Vale Ahora tenemos que cargarnos Al sao no se cuanto A nuestro enemigo Te estaré esperando En la plaza Te reventaré Vale Nos está diciendo Nuestro salvador Que le huele mal El tema De que este tío No haya querido Enfrentarse a mi Aquí delante de todos No se Vale Tenemos que Equiparnos las armas Perfecto Abrimos aquí Abrimos aquí Ya está Ya tenemos Si es que hasta Se parecen a las de God of War Me cachi chaval Nos ponemos las gotas Que no nos habíamos Puesto antes Y voy a poner ahí Esto y esto Por si acaso Necesitara utilizarlo En medio del combate Perfecto Venga vamos allá Chicos Bueno 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 Vale 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 Parece un poquito Más complicado de manejar Que el anterior Que había probado Chicos No se ni lo que he hecho Vamos Vamos Vale lo está haciendo Automáticamente Solo he tenido que Apretar la R En el sitio Donde me pedía Que lo apretara Y ahora Chaval Tigre y dragón Totalmente Madre mía Vale Tengo que cargarme A los emboscadores Vale Estos son emboscadores Me parece a mi Vale hay que clicar Varias veces No es simplemente Dar una vez al botón Y dejarlo apretado Perfecto A ver este Vale Perfecto Con esto la traigo Vale A ver este Si la traigo desde tan lejos Ah vale Lo que va es que está cargando Todavía la habilidad Bueno pues me cargo a este Es un poco estático El combate Pero no está mal No está mal Chicos Toma ya Bueno 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 Que ya me los he cargado Vamos a ver Ahora Vamos a hablar Con el discípulo este Extraño Coño Mira la vegetación Reacciona a nuestro paso Oh eh Cuanta tecnología eh Casi casi como la Assassin's Creed Mírale Mírale Como tiembla No tiembles Por favor No me mates No estoy aquí para luchar contigo No te preocupes No te voy a matar No por favor El joven maestro So Solo Me pidió que te diera un mensaje Te está esperando para luchar En la torre blanco Si yo fuera tú Iría ¿A quién le importa el honor? Bueno pues Parece que a nosotros Tío Venga vamos a la torre blanca Que tiene pinta de ser Esa de ahí No miréis por debajo De la falda del personaje Traviesos A por él Toma ya Toma Toma Oh Chaval Nos ha puesto titos ahí Te ha puesto muy fuerte No te perderé No te perderé Pao roba Hehehehe 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 M Directly Grrrrrrrr Aaaaaaaah Hjustyazo hoy ¡No! Vale, chicos, pues aquí nos hemos despertado Nos acaban de tirar desde un sitio muy alto Y hemos caído aquí ¡Madre mía! En fin, yo creo que hasta aquí hemos llegado por hoy, chicos El vídeo ya se está haciendo largo Y ya sabéis que no soy muy fan de hacer vídeos largos Espero que os haya gustado el juego y el vídeo Y por favor, dadme vuestra opinión Y decidme lo que queráis La escuela de combate que habréis elegido vosotros Si os ha gustado el juego Si os gustaría que hiciera alguna cosa especial Cualquier cosa, ¿vale? Yo estoy todavía con mis dudas de si dejar este personaje Con esta escuela De las dos dagas voladoras extrañas Que utiliza con cadenas O si por el contrario pasarme a la de Armonía o a la de Esplendor Una espada o dos espadas Ya veremos, chicos No lo sé, pero de momento hasta aquí hemos llegado Mi misión, mi objetivo era Enseñaros el juego y espero que lo hayáis disfrutado ¿Vale? Si es así, ya sabéis Dadle like, comentad Y compartid en redes sociales para que todo el mundo Pueda conocer este magnífico juego Que hoy por hoy tampoco es tan conocido Yo al menos lo conozco desde hace poquito tiempo En fin ¡Nos vemos, amiguetes jugones!